Hola, yo soy Vale y yo soy Sebas y somos tus coordinadores de asamblea. Y en este video vas a aprender qué son las asambleas estudiantiles y cómo puedes participar en ellas. Las asambleas estudiantiles son espacios para dialogar, crear o discutir soluciones sobre tus problemas de carrera y universidad con tus compañeros de todos los semestres y tus repres. Son la oportunidad perfecta para que tus iniciativas se conviertan en realidades dentro de la U, para conocer a personas que comparten ideas contigo y para poner en tus manos el presente y el futuro de AFIT. Gracias a las asambleas estudiantiles hemos logrado muchas cosas, como la remodelación de distintos espacios de la U, como lo es placa cubierta y distintos bloques. Para el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación estamos reformando el sistema de semilleros. Se aumentaron los presupuestos y convocatorias para 2024 y se consiguieron 11 avales internacionales para investigación. Te esperamos el miércoles 4 de septiembre a las 10 de la mañana en el Salón de tu Carrera, el cual podrás consultar en arroba represeafit. ¿Y tú qué tienes para decir?